Buenos días a todos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Nandita y hoy vamos a grabar el tercer vlog Si entraste por el título del video probablemente quieras correr esta parte para ver qué fue lo que me hice Pero te aconsejo que no lo hagas porque les voy a contar algo bastante personal y que quiero que, creo y quiero que ustedes sepan Porque en muchas ocasiones me han preguntado sobre esto La mayoría de ustedes me conocieron con mi pelo natural, o sea con el pelo oscuro Y luego yo decidí cambiármelo, de hecho fui cambiándomelo gradualmente Esto no fue una decisión que yo tomé de un día para otro De hecho esa decisión la tomé muchos meses antes porque iba a ser mi graduación Y yo quería hacerme un cambio de look, o sea que se viera en la graduación algo diferente, que me viera diferente Principalmente porque toda la universidad, prácticamente todos los cursos de la universidad yo estuve exactamente igual Con mi pelo natural, con mis uños sin pintar, pero no porque a mí me gustara mucho eso Que también a mí me gusta bastante andar natural y sencilla Pero sobre todo por el hecho de que no tenía tiempo ni para estarme peinando, ni para estar arreglándome el pelo Ni podía pintarme las uñas porque como yo estudié diseño, cuando tú estás pintando Si manchas tu hoja con pintura de uña es menos un punto Y créanme, yo no me iba a arriesgar a que me quitaran un punto por mancharla con mi pintura de las uñas Entonces justamente para mi graduación yo me hice ese cambio de look Me hice como unas mechas, un balayage, pero no rubio rubio como lo tengo ahora Luego me gustó mucho y dije, ay me lo voy a seguir haciendo más rubio Pero ¿qué pasa? Esta no es la primera vez que yo tengo el pelo rubio El problema es que hasta los 15 años mi papá no me dejó hacerme absolutamente nada Ni en el pelo, ni en la cara, ni nada O sea, a mí no me dejaban maquillarme, ni siquiera pintarme los labios No me dejaban hacerme nada Pero bueno, al cumplir los 15, sí ya me alboroté Dije, no, me quiero hacer cosas porque siempre he estado igual Tenía mi pelo negro justo por la cintura O sea, era una cosa que nada que ver como estoy ahora Y pues en ese momento como la furia en Cuba siempre ha sido cuando uno está cumpliendo 15 Hacerse los rayitos, como le dicen, ha sido que hacerse como mechas rubias Pues eso fue lo que me hice De ahí adelante tuve un montón de cosas en mi pelo O sea, fui muy cambiante porque a mí me gusta cambiar La gente dice, no, la gente no cambia, uno siempre es igual Si él es pesado es pesado, si es malhumorado es malhumorado Si es serio es serio, siempre va a ser así Mentira, siempre puedes cambiar para bien o para mal Yo sé que un cambio físico no tiene nada que ver con lo que acabo de explicar Pero es más o menos lo mismo O sea, a mí me gusta cambiar Si tengo ganas, pues lo hago Y si no, pues me mantengo natural Como sea Cuando entré a la universidad, de hecho, entré con el pelo rubio Pero un pelo rubio feo Pero feo Ustedes no se pueden imaginar un rubio naranja Aquello era tan feo que bueno, me lo decidí cortar súper cortico Y me lo pinté de mi pelo, de mi color natural Y desde entonces me lo fui dejando crecer Me lo dejé natural No tenía tiempo, no me cuidaba En fin Ya se sabe la historia hasta antes de que me conocieran Cuando me conocieron me encantaba mi pelo natural Lo tenía muy sano Llevaba años, años Con mi pelo natural cuidándomelo y tal Pero ya era el momento para mí de hacerme un cambio Yo tenía ganas Hacía mucho que tenía ganas Y en cuarentena no había podido hacerme nada Y, o sea, me estaba graduando Ya podía hacerlo Era como que necesitaba hacerlo Entonces por eso vino todo este cambio Pero, yo soy así Un poco loca, un poco cambiante Y los otros días vi algo No, mentira, no fue los otros días De hecho, hace un año Antes de tener el pelo rubio Yo y mi amiga habíamos planeado pintarme el pelo de otro color Pero yo no me atreví Porque pensé que era demasiado O sea, dije No, no es demasiado para mí Entonces pues me hice el rubio Pero ahora, los otros días Vi en Pinterest Casualmente A una muchacha con el pelo justo como yo lo quería Y dije Ay, me lo debería hacer Porque yo quería hacérmelo Y me lo voy a hacer Yo sé que es una locura Le escribí al estilista que me arregla el pelo O sea, gracias al que lo tengo así A David Lo voy a dejar por aquí abajo su Instagram Le escribí Y me dijo ¿Estás segura? Eso no te lo puedes quitar O sea, no es como el rubio Que es más fácil de quitar Esto lleva un proceso No es tan sencillo Y yo como que Ay, no estoy segura Me pasé horas pensando Le pregunté a Gretel Volví a buscar en internet Busqué un montón de gente Y cada vez me gustaba más Así que como cada vez me gustaba más Pues decidí hacérmelo Todo esto se lo estoy diciendo Para que entiendan Por qué me lo quiero hacer Por qué me voy a hacer esto Por qué me entró la locura De hacerme esto Pero Ojo Ojo Mi mamá No sabe eso ¿Ok? Ni mi mamá Ni mi papá Nadie Absolutamente nadie de mi familia Sabe que me voy a hacer este cambio Así que no sé Cómo puedan reaccionar Pero bueno Ya no les voy a dar más muelas Así que nos vamos Que me están esperando Y eso me está haciendo tarde Y nos fuimos ¡Gracias por ver el video! Una cosita Ustedes no saben Pero mi mamá Por muchos, muchos, muchos años Tuve el pelo rojo ¿Sabes? Yo no me voy a dar rojo como tal Pero Mi mamá lo tenía así Y recuerdo Que yo fui de las primeras Que les dije Mija Ya es hora que te quites ese color Porque o sea Llevas años La mitad de tu vida Llevas con ese color de pelo Y ella me decía No es que a mí me gusta Pero entonces Le empezaron a salir canas Y yo les recomendé Que se hiciera unas veticas ¿No? Para taparse las canas Y se quitó el rojo Como yo fui la primera persona Que le dijo que se quitara eso Es como que ella me va a decir ¿Ah sí? ¿Terminaste dándote eso? ¿Sabes? Entonces Es como que Ay No sé cómo va a reaccionar Cuando me vean ¿Sabes? Entonces Bueno Ni ustedes No sé cómo va a reaccionar tampoco Ni sé cómo va a reaccionar yo Porque nunca me he visto así Y decisión hecha Hay que mantenerla No sé cómo va a reaccionar yo 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 Bueno, díganme qué les pareció Acabo de llegar a casa y bueno, así es como me veo Si les soy sincera, a mí me encantó Yo no me esperaba que me gustara tanto Pero estoy fascinada, de verdad que me gusta El triple de lo que me gustaba el pelo rubio Me atrevo a decir que hasta me gusta Más que mi pelo natural, no sé, no sé Dejen en comentarios ustedes qué opinan Pero a mí me... qué bonito Pero bueno, esto ha sido todo por hoy Aún me falta una cosa y es saber La reacción de mi mamá, la reacción de mi familia Ellos no saben absolutamente nada de este cambio Pero no sé por qué, pero mirándome así Creo que le va a encantar O sea, creo que se va a querer volver a pintar el pelo de rojo Y como pueden ver no es rojo, es un cobre Tirando a naranja, es algo súper arriesgado para mí Pero nada, espero que ustedes también les haya gustado Como siempre les digo, les mando todo mi amor Espérense, los espero en el próximo vlog Los espero en el próximo video No se lo pueden perder mañana A las 10 de la mañana Los quiero mucho Cuídense, cuídense, cuídense Hasta la próxima Tchau